¿Cuál es la función de los logros de derechos que parece que se han conseguido desde toda la vida? Cuando echamos un poco la mirada hacia atrás, se da cuenta que eso no ha sido gratis, ha sido gratis al esfuerzo, al trabajo, al tesón de toda una serie de personas que han estado ahí trabajando y liderando unos movimientos que en su momento podían parecer un poco excéntricos, y ahora preocuparse de los buitres, y hacer el buite, que era un animal más detestado, y hacer una buitreda ahora en tal, y bueno, toda una serie de circunstancias que iban, llevan aparejados la lucha por la posación de la naturaleza, que ahora la tenemos tan asumida y se nos llena la boca a algunos más que a otros, lo que pasa es que a lo mejor a los que tienen capacidad de decisión se les llena mucho la boca, pero después a los que se les llenan las acciones, ¿no? La realidad es que se ha asumido ya un discurso que desde el punto de vista medioambiental tuvo su origen en toda una serie de movimientos y en toda una serie de personas, en que en todos los movimientos tienen una persona al final que hay que ir para adelante, que yo me atrevería en el caso de Málaga a personalizar directamente en las figuras tanto de chelo como de salud, desde el principio, desde el principio quiere decir desde el principio del año 80, que prácticamente pues todo era el desarrollismo, el tutiplén, el alicatado monte, todo lo que haga falta, con trimar mejor y tal, y lo que haga falta porque hemos descubierto, lo mismo que hemos descubierto en otros sitios, que pinchaban en la tierra y salía un combustible, un recurso que era el combustible, pues aquí hemos descubierto otro recurso que también, después generaba también combustible, y era el turismo, ¿no? Y todo era cuanto más mejor, ¿no? Y daba igual. Y hubo una serie de movimientos, digo, porque personalizo, en la figura de Saturnino y la figura de Chelo, que tiraron para adelante en la defensa de tubulaciones de importancia que ya hoy tenemos totalmente asumidas, ¿no? Y cuando hablamos, digo, es que se necesita un impacto ambiental para esto, ya nadie se lleva la mano a la cabeza, es que se necesita, bueno, se va a poner la cabeza para otras cosas, ¿no? Porque pueden ver el informe de impacto ambiental y dicen, bueno, muy bien, pero claro, eso sí lo mira, pero si no le vas a mirarlo, entonces el informe, el impacto es negativo, ¿no? Eso también puede suceder, ¿no? Pero, el poner en marcha esa dinámica en Málaga, concretamente, tiene una responsabilidad muy grande, muy grande, tanto Saturnino como Chelo. En esta línea, de hecho, la propia imagen que tenemos aquí se corresponde con un movimiento que hubo en Málaga, en el año 94, 95, cuando pensaron que sería bueno que se regresara la presa del General, se hiciera una presa del General y que abasteciese pues todo ese boom turístico que era ahí y, por tanto, se juntase todo lo que hubiese que juntar sin problema, es decir, que el objetivo estaba por encima, el fin por encima de todo el bar. Y un movimiento muy serio, pero muy serio, de ciudadanía en todo el Valle del General que se opuso a la presa. Casualmente, yo recuerdo que el alcalde de General Guazil fue a la universidad y me dijo al resto, mira, yo ahora mismo represento a todos los alcaldes de General y estamos en contra de esto, pero decidimos ir solo a otra universidad, pero no tenemos un duro. Entonces dice el resto, bueno, a ver qué podemos hacer. Y ahí que yo meto todos los charcos, habido y por haber, pues dice, ya tenemos a la persona. No, eran dos personas, otros también se meten todos los charcos. Y él, mi media naranja es la sección esta de Medio Ambiente y Territorio, que es Juan Lucena. Así que Juan Lucena y yo empezamos a reunirnos, y somos los que coordinamos el informe también del no a la presa, del general, en aquel momento la presa, como yo quería comprobar, no se hizo, ¿no? No se hizo, ¿no? Luego no se llamó el informe, pero luego la presa no se hizo. Y entonces cuando se estaba montando el tarjetón, es que esto porque efectivamente, esto es muy importante, porque detrás del discurso que teníamos hasta la universidad, que lo que queríamos era ver que se sumaría, que se protegiera, que ecosistemas inmunitarios, que estaba, todo un movimiento detrás, respaldándonos, y con lo cual nosotros veníamos arriba, porque claro, nos pedían más, con lo cual, y eso me parece que, bueno, me parece, no, estoy convencido que es muy importante. Así que, hablado de Sabernino, en este caso, y hablado de la historia del movimiento ecologista, lo que va a contar, nos va a encantar, porque muchos de nosotros nos vamos a asistir, la misma forma, no nos vamos a hablar de esa historia, y sobre todo, darle las gracias por estar aquí, porque me parece que ha tardado en llegar y contarnos esto, porque es muy importante la comunicación en el movimiento ecologista y en la concienciación medioambiental que lleva a la vida. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a Fernando Orellana por estar aquí, presidente, como presidente de la Academia Malaguía de Ciencias, y por supuesto, prelogió su presentación que ha hecho José Daniel Luis Innova, que yo creo que excede porque nosotros no lo que se hemos hecho en la Universidad Colectivamente. El tema también es que me acuerdo muchísimo, José Damián, a mis primeros tiempos, cuando en el año 74 se publicó la enciclopedia Málaga, en el año 74 aparecíamos en una serie de partículas, no sé, de tomos, él aparecía en el tomo de geografía, y decía, licenciado en el año 82, un geógrafo, aparecía a ese joven persona que entonces era, digamos, una persona del departamento de geografía, con todo el llamado que suponía aquel entonces, que después, cuando hablábamos con las personas que dirigían el icono, nos encontrábamos que había un experto que estaba estudiando el Lugdema, el programa Lugdema, entonces, de ahí, y este experto se llamaba también, José Daniel Luis Innova. Es como que su trayectoria también está muy vinculada a algún conocimiento que hay sobre el medio, un conocimiento muy intenso, posteriormente, pero voy a hablar de los principios de este movimiento que ha habido el Málaga, no es un movimiento, es realmente muy diverso, y veremos que no se concreta a una persona, sino que se concreta básicamente a grupos de personas que se han interesado por el tema. Esto, por eso supongo que es una visión personal, y en realidad hay 50 años de compromiso con la naturaleza, en todo esto, estamos hablando, en realidad, desde el año 72, para algunos, hasta el año 2022, son exactamente 50. 50 años que, en realidad, también, pues, lo quiero dividir en una serie de grupos de años que son años clave para la descripción de esta charla que vamos a hacer hoy. Los años 70, con los antecedentes, con la pretensión, todo el mundo, de conocer la naturaleza, porque queríamos aprender qué es lo que había. En los años 80, en el Málaga, había una serie de retos ambientales impresionantes. Cuando uno descendía al suelo, se encontraba, o al mar, o en la playa, se encontraba cantidad de problemas que estaban por resolver en ese momento, porque incluso no había ninguna legislación lo suficientemente restrictiva como para poder abordar esos temas. Afortunadamente, a final de, a principios de los 80, ya aparece el Estatuto de Autonomía de Andalucía, con lo cual se da un vuelco a las cosas, y lo voy a explicar en una diapositiva siguiente. En el 89, la Ley de Espacios Naturales de Andalucía, pues, también es un vuelco importantísimo en la gestión de todo lo que suponen los espacios naturales, pero insuficiente, porque siempre en España, y también en Andalucía, pues, se ha ido con los temas ambientales con los pies arrastrando, porque parecía siempre una cosa que impedía el desarrollo. Las instituciones y las entidades sociales, como parece, el cambio de siglo con las directivas ambientales, es decir, la directiva de agua, la directiva de hábitat, son elementos que marcan una nueva dirección en lo que sería la gestión ambiental. La sociedad actual, los retos ambientales, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, y, pues, en Málaga, algunas demandas más recientes que uno puede recoger ahora mismo en cualquier conversación con los grupos ambientalistas o ecologistas más activos en este momento. ¿Cuáles son los antecedentes en el contexto de los años 70? Nos encontramos que una persona, Raquel Carson, había editado una publicación que es histórica y que era, este, debía ser de lectura obligada para todos los jóvenes de hoy día también, que esto iba a ver a silenciosa, ¿no? Donde, al fin, aportaba todo el problema que el DDT estaba aquí generando en cantidad de lugares, básicamente, de Estados Unidos. También otro elemento que aparecía en el año 73 es que, a contra de Lorenz, que era un médico alemán, junto a dos investigadores más, se les concedió el premio Nobel por sus estudios sobre el comportamiento animal y humano. Eran traslamentales porque, hasta esa fecha, los animales no habían aparecido por los premios Nobel. Entonces, era un asunto fundamental. También se estaba ocurriendo en este momento que la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio 20 de Estocolmo, año 72, recordad que hace unos días se ha hecho el 50 aniversario de esa conferencia, entonces, una sola tierra era el paradigma de esa conferencia. 50 años después, se deduce que los problemas que había entonces o se han multiplicado o se han centuplicado de una forma increíble. En esos años también aparecía un elemento claro. Era la figura de Félix Rodríguez de la Fuente, en la televisión, en el año 68. Todos nos quedábamos atontorinados en la televisión cuando un señor aparecía con un halcón y nos contaba la historia de ese halcón y cómo lo trataba. Era un cetrero, además de un odontólogo. Y qué elementos teníamos en ese momento como básicos los que nos interesábamos entonces por ver que eso que nos contaban por la televisión era real. Bueno, pues, uno nos hicimos socios de Ardeola, de la SEO, Sociedad Española de Ormitología, que editaba una publicación que era Ardeola y nosotros, en el caso de Controlerio, pues nos estábamos en la sección regional catalana de la Sociedad Española de Ormitología. Era muy activa y era fantástica. Además, había que comprarse obligatoriamente porque era lo mejor que había en ese momento la guía de campo de las aves de España y Europa, con el Peterson, era para nosotros el Peterson que se lo compraba uno porque era obligatorio de compra para llevarlo al campo y poder distinguir las especies y sus nombres científicos. Entonces, también había un elemento clave en ese momento que era, lo que lo voy a contar ahora, era la estación biológica de Doña. La estación biológica de Doña era el tema clave en ese momento también que borcó los pensamientos ya generales incluso del propio Estado español en cuanto a lo que estaba haciendo. En el año 57 hubo una expedición adueñana que lo lideraron una serie de personas, como Julian Axley, que es el que tiene los simpáticos, y además otra serie de personas que entre ellas estaba José Antonio Valver, que es también una persona clave en lo que es la conservación de la naturaleza. O sea, Antonio Valver es el segundo empezando por la izquierda, y después hay otra persona muy interesante, que es el cuarto empezando por la izquierda, que es Mauricio González. Entre ellos, además de los que había ahí, pues, hicieron muchas gestiones para que Doñana pudiese ser algo que no se estuviese perdiendo constantemente en aquella época con repoblaciones de eucalipto que se pretendían repoblar, vaciar acuíferos y demás. En el año 69, después de todas las gestiones y de la adquisición por parte de una serie de personas, entre ellos los que están ahí sentados, pero además de un personaje increíble, que además algunas veces pasó por Málaga y estuvimos con él reunidos, como se llaman, llamado Luke Hoffman, que es el que tenía, digamos, una persona con muchísimo dinero, pero que además lo dedicó a la adquisición de zonas como la Camarga francesa. Entonces, pues, tenía una importancia clave dentro de todo este entramado, y Doñana, pues, se convirtió en un sitio fundamental para pensar en que las cosas podían cambiar. También que teníamos, cuando aparecemos por Málaga, que es lo que tenemos también. Cuando Málaga se convierte ya en un foco para algunas personas como pudimos ser nosotros. Lo primero que vimos cuando apareció, cuando apareció en Málaga y apareció en un organismo, que era el icona, pues, había una persona que se llamaba Francisco Marín, que era, lamentablemente nos dejó, pero era un dibujante, coreta, profesor, pintor, y que además se dedicaba a divulgar entre los niños, era profesor del instituto, pues, una forma distinta de ver las cosas. Él los sacaba al campo, era en ronda, los sacaba al campo por la noche, por la mañana, sus clases eran un tanto evocadoras de lo que Francisco General de los Ríos decía sobre lo que debían ser las clases de la naturaleza. Bueno, pues, esa persona, pues, la verdad que tuvimos una relación muy intensa con él, porque era socio de él, su socio de la sociedad que, seguidamente comentaré. Pero, ¿qué teníamos en Málaga en ese momento? En ese momento, teníamos un espacio protegido casualmente por las rocas que tenía. Que era el 13 de junio del 29, se declaró sitio nacional de interés natural del total de Antequera. Eso es, prácticamente Andalucía, en ese momento, no había nada más protegido que el total de Antequera. Y después, ya, es cuando el siguiente espacio sería mañana. La ley de espacio natural protegido del 75, lo declara parque natural, y después, a través de la ley del 89, lo declara paraje natural, que es lo que está actualmente. Pero yo pongo aquí la foto de Eduardo Hernández Pacheco, que es una foto del año 1930, porque quiero evocar la figura de Hernández Pacheco, porque es una figura clave en la protección de los espacios naturales de España. Primero, por la declaración de los votos reales de Gredos y de Norte de España. Y después, también porque, él, junto con una persona, también de una muy curiosa, que fue el conde de Villavecosa de Asturias, fundaron un poco todo lo que era el entramado, crearon todo el entramado para la protección de la naturaleza, un poco copiando los modelos que estaban ya surgiendo, por ejemplo, en Suecia. Suecia, Estados Unidos. Entonces, bueno, me parece razonable saber que Hernández Pacheco estuvo en el Torre Cali, en el Ocultor Arquio, lo conocía, y también fue un elemento clave a la hora de la protección de ese espacio. También, ¿qué más datos recogíamos de cualquier lugar? Pues, Luis Ceballos había publicado La vegetación y florestal de Málaga, es también un libro fundamental que hay que tenerlo a la hora de saber lo que en ese momento teníamos. También, Jansen Mey había publicado La España del Sur, un libro también magnífico, que lo han llamado a veces el geógrafo antaricista, no sé yo si eso coincide, pero aquí, fijaros, está saliendo de la cueva del suizo, de Contra Victoria, porque se lo había enseñado el hermano de... Las Aparacios, ¿no? Que entonces, entonces estaban bastante unidos, cada uno se dedicaba, bueno, al tema de los encabernamientos en esa zona, él se dedicó al tema de la vegetación. Y entonces, de Las Aparacios, cogimos la publicación interesante que tenía sobre la flora y vegetación que es la Tejera y la Mijada. O sea, la Tejera y la Mijada siempre quedaba un poco al margen y la verdad es que es una publicación que merece la pena. Los Pontes de... También había unas publicaciones en esas fechas, estoy hablando de esas primeras, a través de la Icona, que se llamaba una serie que se llamaba Naturalia Hispánica. En Naturalia Hispánica, se publicó una recreativa al flamenco del Chute de Piedra, donde también uno de los autores es Lucena, que lo conocéis bastante. Y también la parte de... Otra publicación que se hizo, que la hizo Vargas, no sé si conocéis a Vargas, que fue profesor de Mario Vargas, de año, que fue profesor de teología, y bueno, nos sirvió un poco de guía para saber un poco lo que teníamos en ese momento. También los Montes de Málaga eran muy interesantes, porque en ese momento los Montes de Málaga para la Icona era un tema clave, porque había sido resultado de una recoblación forestal, y al mismo tiempo era un terreno propio, a través de las expropiaciones, pues ahí en los Montes de Málaga se pudo, en las 5 mil hectáreas prácticamente, pues se pudo hacer un trabajo de recoblación y después incluso de restauración del espacio, como está ocurriendo ahora, hacia un paraclimax. Pero también en esos... ahí es indudable que no tengo más que nublar a una serie de personas solamente contadas en esas fotografías de Miguel Álvarez Calvente y de José Ángel Caleres, que eran dos personas clave dentro de Icona, ¿no? Uno, por ser director de la zona este de Andalucía, lo cual tenía un enorme espacio que conocer, y porque eran personas muy cultas en el tema de los que estaban, lo que tenían entre manos como gestores forestales, quizás tenían, les venía muy de nuevo el hablar de la protección de la naturaleza global, de forma integral, pero era muy importante lo que todos los conocimientos que ellos tenían y que eran capaces de transmitir. Eso es un hecho que es indudable dentro de esa trayectoria. Bien, pues como en esa situación pues el asociacionismo ambiental de 70 a 80 pues es realmente un poco en el que nos encontrábamos todo el mundo que estaba interesado en esos temas porque evidentemente las cosas no se podían hacer en solitario, había que tratar de reunirse, de acoplarse a personas y entidades que estaban interesadas en principio. Por eso hablo aquí al final, las primeras reuniones promovidas en la delegación provincial de Licona en el 80 fueron con la participación de diferentes personas con diferentes conocimientos e intereses de aceleristas, de cerros, de aceleristas, de aceleristas, es decir, había un aspecto bastante diverso de gente interesada por la naturaleza, pero cuál era el ambiente y la situación a escala mundial, pues en la escala mundial estaba la UICN que se había creado en el año 48, vinculada a la UICN se creó el WWF que es la Fundación Mundial de la Naturaleza que es la que manejaba fondos para poder hacer algunas cosas interesantes en defensa de la naturaleza. básicamente todo esto eran iniciativas entre americanas, inglesas y canadiensas. En España se creó en el año 54 una sociedad muy interesante que era la Sociedad de Mediometología muy dependiente de la Universidad de Madrid y que empezaba a hacer los estudios ornitológicos en primera línea. en el año 77 se creó el movimiento la Federación del Movimiento Coroquista de España y que posteriormente se llamó CODA que es la Coordinadora de Defensa de las Aves en el año 78. Entonces ahí esto ya rúgono a bastantes grupos de defensores de las aves en el futuro. Era muy interesante y entonces ahí pues se pudieron deducir enormes conclusiones para lo siguiente pero también estaban otras sociales como INPIS en el 71 que se creó en el 71 pero que en España ya empezó a funcionar en el 84 Amigos de la Tierra en el 69 en España en el 79 el Consejo de Defensa de la Tierra en el 86 que tuvo una vida hasta el año 2000 y Coroquista en Acción que se funda en el año 1998 que después fue degradando en una serie de entidades locales. En Málaga teníamos a la ciudad de Málaga a DEMA en 1976 que también tuvo una vida muy egímera estaba en ese momento dirigida por un economista que a veces me lo encontraba por el centro de Málaga cuando bajaba de la universidad y comentábamos sus cosas pero él estuvo incluso en la generación esta de movimiento Coroquista en Cercedilla pero finalmente no tuvo mucho más percuso si el DEMA se creó en el año 80 la Federación Andaluza de la Seguridad de Defensa de la Naturaleza en el 86 y Xena y Xena el ambiente de estudios de la naturaleza se creó en el 83 lo que pasa es que también se creó en un estadio de publicaciones de estudios sobre la zona de la sacia muy interesante ponen a las problemáticas ambientales en una aproximación evidentemente la demanda que había en cuanto a la protección de la Desempera de Valorce en cuanto a Alto Estal de Antequera porque Alto Estal de Antequera estaría protegido pero en el año aún en el año 75 e incluso en el 82 que en el 82 entonces era todavía parque natural conseguimos que uno de los representantes en la Junta Rectora fuese un representante de Silvema y que completamente era Manuel Rendón que supongo que a algunos nos sonará Manuel Rendón entonces era un joven estudiante que acababa de trabajar biológicas que aparecía por la por el icona y que realmente era un un valioso personaje que conocía de toda la la zona de la depresión de Artequera entonces él estuvo precisamente durante los años que aquello fue parque natural como representante de los grupos de nuestra naturaleza en la Junta Rectora Fuente de Quedra y Humedales era otro de los grandes asuntos que había pendientes la Sierra de las Nieves y la Red de Espacio Naturales protegido que todavía estábamos como os decía solamente con el Torcal de Antequera pero curiosamente como os comentaba el Torcal de Antequera todavía tenía unas canteras en su en su seno en serio estaba protegido por los valores geológicos y dentro había unas canteras que se estaban explotando porque aquello tenía una propiedad privada entonces afortunadamente el icona en eso hizo una buenísima labor que hay que reconocerlo y es adquirir el Torcal y adquirir la Laguna de Fuente de Piedra hasta adquirió la adquisición de la Laguna de Fuente de Piedra supuso su paso a reserva de caza en principio con lo cual ya se eliminaba una de las grandes problemas que entonces amenazaban la laguna la fauna amenazada por efectos de caza venenos fraccionamiento del espacio lexor opción atropellos etc incendios forestales entradas abusivas siguen las incendios forestales no los hemos incluso seguirán reproduciéndose como a secuencia los medios pluriales y costas impalidas la fresca abusiva y ilegal un medio urbano y la legislación ambiental totalmente dispensa y confusa y confusa por qué estaba dispensa porque había una legislación una legislación de espacio una legislación para cada cosa con lo cual nunca había una fórmula para tratar de unificar todo esto que es lo que se ha conseguido finalmente incluso había un reglamento de actividades molistas noctivas y peligrosas que nos tenía también locos porque nos sabía muy bien cuando se aplicaba y cuando no se aplicaba ese reglamento era un reglamento que tenía mucha potencia pero la verdad es que suponía un esfuerzo enorme a la hora de unificar todos estos temas disculpad me puede muchas gracias 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 bien, pues estábamos en los años 80 y la autonomía de Andalucía pues estaba en elaboración sobre todo esto en edición y quiero deciros esto porque en los años 82, 84 la verdad es que la reunión las reuniones que teníamos los grupos ecologistas con la administración eran muy fructíferas nos reuníamos por ejemplo en esta reunión que hay aquí pues estamos con el director de la agencia Toma Lascarate con el cual trabajamos una buenísima amistad y además conseguimos que era una persona muy concienciada en los temas ambientales porque era además biólogo y había hecho todos sus estudios o parte de ellos en Doñana pues empezamos a colaborar en una en un diálogo muy fructífero que significó precisamente tanto en esto como en la ley de espacios naturales protegidos y la ley de protección de la naturaleza estábamos allí también había reuniones las personas que estábamos ahí pues somos gente de Málaga de Sevilla de Almería de Jaén representando a cada uno de los grupos Cádiz por supuesto o sea que había ya un útido grupo de personas que podíamos hablar sobre el tema cosa que se ha interrumpido es decir hace ya en este último siglo el tema ha quedado absolutamente interrumpido de una forma bastante llamativamente interrumpida esta como decía Doñana también seguía siendo un elemento clave de las reuniones nuestras esta reunión coincide con una reunión en Doñana aunque la fotografía sea muy borrosa es muy importante porque aquí nos reunimos los que estaban representando a grupos de defensa de la naturaleza en espacios naturales protegidos pues hablaba de Manolo Rendón que es este señor que está aquí y pues Jesús Bob Mediano publicación de Montalés de La Blanca Anastasio Senra y el director de Javier Castro Viejo que estuvo también muy atento a todos esos temas y que la verdad pues fue un apoyo muy interesante como científico ayudando a las a descifrar todos los temas de la protección de la naturaleza la revista Kerpus también empezaba a publicarse es una revista de referencia para todos que nos dedicamos a la protección de la naturaleza que todavía se sigue publicando y en este caso lo he sacado a colación porque se celebraba el décimo aniversario de la revista y se sacaba pues un panel de todos los grupos que más o menos estábamos trabajando en defensa de la naturaleza fijaros en un detalle y es que muchos grupos se ponen un pájaro con medio o sea que eso quiere decir que hay una defensa muy clara de determinado ámbito de la naturaleza de ser zapas en Asturias como andaros con el pato a la vacía o nosotros con los camaleones en fin tenemos un antiguo aspecto de intereses en eso como hemos estado a través de esa pequeña pero qué amenaza nos encontrábamos también en aquel tiempo también por decir por generalizar mucho también bueno pues la muerte por envenenamiento por atropello en carretera una gamufa o algunos perros que acababan los zorros también acababan colados de los árboles la caza de pajarillos con trampas el atropello de fertiles una cigüeña que ha caído electrocutada después el tema de la pesca de inmaduros que sigue siendo todavía una barbaridad y que se sigue complicando muchísimo en cuanto a poquísimas reservas que hay ya de pesca salvaje y después lo que en Málaga ha sido y sigue siendo una constante pues es la cementera con la contaminación permanente que sigue emitiendo pese a los cintos que están bien hablábamos pues bueno aquí están te conces de redes ilegales que también eso es importantísimo la Guardia Civil ha hecho hace una otra hora intensísima pero los que se empeñan en ese fraude pues son mucho más listos los parques eólicos también están contribuyendo en una forma importante en cuanto a la a que las aves vederas pues caigan sobre muertas o partidas por la mitad por las aspas estas esto es lo que vemos ahí es un análisis de unos cuantos bueno unos cuantos buitres muertos por veneno estaban ahí estos en ronda Juan Terlova y Chelo están haciendo recogieron los cuerpos de los buitres muertos en la zona de Serrat esto es un ejemplo claro de que este ave que era un buitre pues murió tiroteado no se sabe el interés para la caza de un buitre y aquí pues está alguien alguien de aquí a lo mejor se te conoce por aquí pues es la lucha por la defensa de la contaminación de Guadalmedina pues muchas veces ha ido a parar ahí pues cantidad de residuos procedentes de la industria o de agua residuales contaminando el río y la asociación como tal pues se manifestó haciendo una acción bueno pues insignificativo que tuvo mucha repercusión porque nada pues esas acciones un poco copiando ese modelo Greenpeace pues fue ya adentados en el año 87 nos vimos ya en una necesidad de colaborar también con un equipo muy interesante que se creó en la diputación independiente de la consejería correspondiente no se cree consejería de la sinceridad de obras públicas a lo mejor nuestro amigo Luis nos puede decir si él sabe algo más de ello pues había un equipo de personas que estaban elaborando pues el plan especial de protección del medioe físico de la policía de Málaga y catálogo de bienes protegidos eso se publicó en el año 87 creo que duró cuatro años la elaboración de todo este catálogo era muy interesante porque había una indicaba apuntaba a lo que no había entonces a un modelo de gestión del planeamiento municipal y en principio que iba a intervenir en la ordenación de determinados espacios eso ya esto aquí cada una de estas áreas que hay aquí marcadas como el Valle del Genal como la Sierra de las Nieves como el Montes de Málaga que están como una lista o el Torcalda y que era todo esto y ya están alguna vez pues ya que todo esto ya estuvo digamos recogido en ese catálogo de práctica de protección del medioe físico no era una ley no tenía nada que ver con una ley de protección de otro espacio pero sí que era importante porque ya empezaba a dilimitar y uno de los elementos que después en la ley de protección de la de la de espacio natural protegido de la N-69 sacía referencia a que esto había servido de modelo para recoger espacio natural protegido entonces el valor de esto pues es como comentaba y referencia para incorporar espacios en la ley de espacio natural protegido en el 89 a nuestra asociación se le pidió también opinión y creo que pues para algunas cosas pues algunos espacios algunos puntos algunos temas pues fue interesante la intervención y se agradeció pues al equipo redactor la cual me acuerdo de muchos de ellos que estuvieron trabajando muchos años en la diputación y bueno y después como ya como trabajador de la diputación pues tuve más contados la laguna de Fuente de Piedra la laguna de Fuente de Piedra realmente fue uno de los estacios con los cuales hubo más interés en la protección fue un estacio protegido en el año 84 antes de la ley del 89 tuvo ahí pues bueno una serie de intereses muy fuertes en cuanto a su protección y afortunadamente bueno pues se protegió había aparte del problema que suponía el estar en un sitio era una laguna endorreica pues el agua se podía aportar de forma simplemente de lluvia o las abortaciones de los arroyos los arroyos como un arroyo de Santillán pues vertía alpechines y creo un problema muy importante que fundamentalmente se subsanó se subsanó y la declaración de por ley por ley de ese espacio fue importante y aquí pues había unas reuniones con el propio Manuel Rendón y algunos miembros de grupos ecologistas de toda España porque ahí había gente de Cataluña o sea que la verdad es que se hizo una labor muy interesante y Manuel Rendón fue una persona muy accesible hasta que últimamente pues también como cosa del acertamiento de la ciudadanía a la luna pues se hace anualmente el alineamiento de pollos de caminos que precisamente este año será el día 29 de julio y que las personas en cuestión es extraordinario y después otros ríos como los humedades pues son los ríos como humedades son muy importantes la desembocadura de los ríos estos ríos de la zona de la Sierra Bermeja son ríos muy frágiles y que conviene protegerlos a pesar de que ahora mismo ya están considerados lugares de interés comunitario la Sierra de las Nieves también es hoy día un parque nacional pero su defensa fue complicada también había muchos incendios había un pastoreo intensísimo de cabra en el lugar en el año 86 pues nos manifestamos en lo alto de la torrecilla pues un grupo de personas siempre lleva esta actitud esa de izquierda a Paco Marín que es una persona muy accesible y que además acompañó constantemente con su presencia pues mientras bajábamos ahí él se dedicó a dibujar un poco una puesta de sol de este torrecín la propuesta de ese lema en el año 2014 fue la siguiente no fue la que finalmente ha quedado librada al parque nacional sino que era mucho más amplia además de incluir el actual el parque nacional en los partidos comunitarios de Sierra Bermeja y Sierra de Real que también es importante por características de aquel macizo prehidotítico incluir el paraje natural de Sierra Bermeja y el paraje natural de Sierra Bermeja y el paraje natural de Sierra Bermeja y por eso avanza hasta ahí abajo la propuesta que hicimos en su vida que si podemos avanzaremos el tiempo nos puede dar la razón la desinocada de Guadalhorce como comenté era un tema clave finalmente se protegía en el año 89 pero realmente pues nos encontrábamos las personas que se dedicaban en este momento con intensidad a ese espacio pues nos encontramos en que la ficha a la isla pues se prohíbe el vertido de escombros ahí entonces realmente ocurría que se podían verter escombros en esa zona que estaba totalmente degradada primero había una extracción de áridos y después se vertieron escombros finalmente bueno se consiguió que todo esto la verdad es que la icona no tenía mucho interés en ese espacio un espacio muy degradado muy urbano finalmente la consideración que se le dio a la administración pública fue clave para su protección hubo manifestaciones en el propio espacio de la propia asociación y finalmente bueno esto es una clave el inicio de la primera época y al final pues no la recién yo me podía extender más con esto porque cada clase pues da mucho de sí pero tengo el tiempo limitado y me lo van a cortar hubo un espacio un programa que también cuando se habló la icona al principio de este programa el programa de interna de Andalucía pues la verdad es que estas personas que estaban ahí Luis Gómez Guillamón Miguel Ángel y José Ángel Carreras recogieron perfectamente bien toda esa propuesta que nosotros hacíamos me parece el artículo creíamos que le íbamos a plantear algo absolutamente rechazable que viene esta gente hablando de unos buitres que es esto porque Málaga no era una especie especialmente interesante Málaga normalmente era en el caso de esa especie y de la vez una especie de patio trasero de los paditanos pero finalmente hemos administrado que Málaga tiene un preso importante y se hizo una campaña de 45 años que no termina nunca porque una parte se hizo por las administraciones pero otra parte se hizo con fondos de la propia administración con un centro de recuperación con reuniones que había con personas interesadas en el tema esto es en Zafranagón un lugar clave ya que la colonia de Zafranagón era clave y que muchos de ellos vienen a visitar a los comedadores de Málaga aquí hay una suelta de dos ejemplares recuperados de Buiterio Donado he puesto esta fotografía a mi señora no le gustaba mucho que la pusiese porque no quería pero me interesaba ponerlo porque aparece también ahí nuestro amigo Paco Marín Paco Marín era una persona de un interés extraordinario él nos dejó el interés pero también nos dejó una herencia increíble en cuanto a imágenes esto algunas personas han colaborado con su finca para dejar dejarlo dejar que el ganado de su finca pues se viese para atender un comedero de buitres por ejemplo como ha ocurrido en Roma lo cual es una cuestión muy agradecida por lo cual merece toda una historia e interesantísima las ejecuciones de estos animales a veces nos hemos encontrado por la voz de algún tenido eléctrico se ha conseguido que Endesa pues en su caso pues consiga el suelecidamiento pero también fijaros que esto es una cuestión bastante problemática un parque eólico en Casares unas vacas abajo como se muera alguien baja pues es fácil que bajen un grupo de buitres y alguno pueda ser pillado por ese parque como el programa de voluntariado que es un programa elevado por sistema y la PAN con la cooperación de Icona GIF de Medio Ambiente Consejería de Medio Ambiente Fundación Unicaja el Consejo Ibérico de Defensa de la Naturaleza que también ha colaborado durante dos años que estuvo activo año 89 la red de espacios naturales protegidos bueno pues pasamos de de entonces a que teníamos el total de Antequera a esta red de espacios que suponían con la participación ciudadana estructuradamente y con la escucha de la administración que la administración fue clave evidentemente en Andalucía se protegieron un millón y medio de hectáreas es un espacio fundamental en Málaga 74.000 y lo que supuso el 11% del territorio provincial protegido entonces esta sierra no estaba incorporada en el 89 pero en el 99 afortunadamente con el grupo de la asarquía con su labor interesantísima se consiguió porque era una sierra que entonces tenía una protección un tanto peculiar que era Reserva Nacional de Caza esa figura de Reserva Nacional de Caza que también afectaba a Sierra de las Nieves Reserva Nacional de Caza de la Sierra de las Nieves y también a Cortes de la Junta porque en la Junta también estaba Reserva Nacional de Caza bueno pues todo esto imposibilitaba de alguna forma que aquella zona fuese parte natural protegida generalmente eso protegido creo que ha sido y fue una gran fortuna el cambio de siglo estamos ya teniendo 2000 las iniciativas de agua de hábitat la redatura 2000 incorporando ya suponer un avance establecer la Unión Europea creo que ha sido fundamental para nosotros como comentaba antes íbamos arrastrando los pies en todos estos temas en el 2007 ya se actualiza una ley de patrimonio natural y biodiversidad ya con todos los requerimientos que nos ponía la ley de hábitos la nueva cultura de la directiva de aguas es importante la referencia del cartel que poníamos antes era importante esto eran momentos antes del cartel aquel aquí se estaban escogando nuestros amigos algunos son universitarios y que tenían una habilidad extraordinaria yo afortunadamente estaba en la finca que había aquí haciendo ese reportaje que tenía que ser histórico porque eso no ocurre todos los días y fue el resultado de una como comentó yo no voy a hablar de más pero fue comentado José Damián pero que fue un hito histórico a la hora de que una presa se parase es que tanto es así que desde la nueva cultura del agua se hizo una propuesta a la Consejería de Medio Ambiente para declarar el río general como río ejemplar como río había una figura que que no existía pero que queríamos introducir en fin finalmente bueno yo creo que la ley de aguas ya protege como esos tramos del río Guadal Medina que son tan interesantes como el que vemos ahí después también hubo manifestaciones y marchas para el tema de la corta de caminos públicos esto también es en la zona de Ronda porque en un lugar de la Ceranía que está prácticamente en la zona de las Nurecas esto que es el mayor circuito de alta velocidad de España que son 5 kilómetros se inició como un caminito privado y finalmente se ha hecho poco a poco han metido ahí todo una con el consentimiento de Consejería de Medio Ambiente ayuntamiento etcétera una vez de de Viales cortando caminos públicos que es impresionante esto lo podéis ver cuando pasáis por Madagarronda pues por el circuito Ascari que está sobre las navetas y la gente está sobre un acuífero es una cuestión realmente que ha generado muchísimas protestas por parte de nuestros compañeros de bomba otro tema era la Sierra de los Merinos en el 2014 pues se creó toda esta serie de caminos porque ahí se pretendía hacer una gran urbanización campos de golf etcétera con tal de un encinar impresionante ahí lo veis esas encinas teóricamente iban a pasar a otro sitio en la normalidad hubo manifestaciones públicas contra esto en Ronda hubo también otra escuela de pancarta en el puente de Ronda y la verdad es que esto ha tenido mucho éxito éxito y mucho recorrido porque a los que se implicaron en esto les han tenido muchas repercusiones tanto laborales como persecuciones de familia etcétera etcétera que no esto yo lo puedo contar en dos minutos pero el otro día Juan Terroba nos lo contaba en un tiempo mayor con mucha pena porque realmente esto era una selva de la biosfera y al mismo tiempo ocurría que era todo un entramado de corrupción impresionante los incendios forestales otro tema clave también que ha sido muy legislado por todos que estamos en la defensa de la naturaleza se creó un voluntariado de ser de Ronda y en este caso nos he sacado a reducir porque me intentaron hacer una fotografía de esas dos personas que están allí que son Juan Terroba y Julián de Fuleta en el inicio del incendio del 91 se incendieron 8.000 hectáreas de la seda de las nieves del centro nuclear de la seda de las nieves Juan Terroba hizo un agrador impresionante era muy joven y la verdad es que se consiguió algunas cosas que no que impidieron que abordase el de Pisa Paz de forma definitiva pero Julián de Fuleta que era una personalidad que fue en un orgullo tenerla en Ronda apareció en el año 1987 él era médico de la Organización Mundial de la Salud y era una de las pocas personas que estudió en la institución de la enseñanza teníamos un gran aprecio por él porque además fue nombrado presidente de la Junta Rectora de Sierra de las Nieves llegó a ser alcalde de Ronda por el Partido Socialista aunque no terminó muy contento del tema y finalmente el asunto es que nos ayudó muchísimo porque consiguió que se financiase a través de su personalidad pues una campaña por ejemplo para la dedicación del veneno en la Serranía de Ronda una organización americana el IHAO que visitó Ronda y Arriate pues se convenció de que era un problema grave y a través de una financiación la gente de Arriate que fueron de los primeros también Arriate era un núcleo de la protección de la naturaleza Manuel Negrar y otros pues se dedicaron a estudiar paso por racha a campear todo el terreno para averiguar la incidencia del veneno en la mortalidad de la fama se hizo un informe muy serio y muy interesante y bueno me sirvió para que las autoridades supiesen que aquello no era un cuento que era una realidad y posteriormente ya fijaros que la consejería de Medio Ambiente pues se ha elaborado una serie de estructuras y de estrategias para que los venenos no sean un problema tan grave como está sucediendo el territorio este incendio de Sierra Bermeja sino que ese del año pasado hace 8 o 9 meses ese era el incendio de Sierra Bermeja es una fotografía de hace unos días del actual incendio de la Asimera esto está hecho desde un avión de forma que no con ningún socio nuestro sino que esto es oficial es un del tipo de del icono o de la perdón del enfoca de forma que nos sigue preocupando porque el tema está en la prevención y en este caso se puede demostrar de nuevo que 8 meses después que en la misma zona corre aledaña a la zona anterior se ha producido aunque se empeñen en decirle que este de Pujerra el incendio es la Sierra Bermeja aunque Pujerra está de la vida de cerca la Sierra Bermeja es un lugar que debía ser protegido intensamente por lo que pasa es que tiene muchas zonas que son propiedad privada y se supone que ahí había una labor con una marquinaria de oro pública campañas de participación que se hicieron a través de la asociación comunicación de una serie de etiquetas o de pegatinas en cuanto referidas a la protección del Guadalor la protección de Sierra de las Nieves el tema de tanto las canteras los problemas que teníamos con los camaleones después la campaña de protección de los abiruchos en verano pues en una campaña de un verano se consiguieron proteger 50 agentares de abirucho cenizo en zona de barbecho y de plantaciones en la zona del norte de la provincia y también las recuperaciones forestales pues un tema clave dentro de lo que son la concienciación ciudadana en la participación con lo cual esperamos que las nuevas generaciones pues recojan el testigo como comentaban los camaleones de los camaleones era importante en la exarquía el grupo GEN ha hecho muchos estudios sobre el tema este y nosotros también nos dedicamos pues a proteger esa especie que estaba muy vinculada a su protección al fraccionamiento del espacio y a los atropellos y a los atropellos también había se hizo una campaña de decoración de nidos de nidos a cinales de cigüeña en la zona de Alameda cartelería protección de los cinales de la sierra de mijas también había un grupo de personas que estaban interesados en que se protegiese y que no hubiesen más salas abusivas bueno tengo que dar evidentemente un salto enorme porque escribir unas acciones pues lo siento quizás un poco aburrido y expresivo y no quiero nada más en esto ya después de toda una serie de acciones de tal de propuestas de documentación de informes que se hicieron bueno la administración y en unión con todos los conceptos que había y preceptos de la Unión Europea pues conseguimos tener la red Natura 2000 que en principio pues está sería la configuración ya con dos parques nacionales en la actualidad ya con tres parques nacionales en Andalucía y con todos esos espacios que lo que la red Natura 2000 nos aporta como novedad importantísima es la conectividad ecológica esta conectividad que hay aquí esto es fundamental para la conservación de todo lo que es la biodiversidad la biodiversidad y la geodiversidad esta esta este entorno protegido es fundamental a que el entorno todo lo que sea la morena es básico se ha conseguido algo que todavía es mejorable pero que digamos que con respecto a lo que iniciamos hace 50 años en Málaga por ejemplo pues lo que tenemos ahora mismo hablábamos antes que en la red en la red en la red en la red habíamos conseguido el 11% del territorio protegido ahora en la red natural está el 23% del territorio protegido es muy importante poco a poco vamos incorporando incluso aquí esta señal en azul del parque natural de Montes de Málaga es extraordinario pero debería estar en verde pero lo que pasa es que esta fotografía coincide con con el informe que hizo la junta electoral de Montes de Málaga y el consejo provincial de medio ambiente en cuanto a que esto se incorporaba a este parque natural se incorporaba el último a la red a la red natural 2000 porque no estaba en la red natural 2000 y como y como es decir tenía todas las características de un espacio protegido al máximo nivel y después fijaros lo que también tenemos aquí aquí tenemos la reserva de la biosfera intracontinental Andalucía Marruecos esto es un hecho histórico esencial toda la zona de lo que son fijaros que llega desde aquí desde el chorro aquí todo esto hasta todos los pinchapales de los retos con lo cual estamos hablando de algo muy diferente incluso estamos en fases que todo eso se puede avanzar se puede mejorar la reserva de la biosfera no es una figura de espacio natural protegido es un título que se le da a un espacio pero ya es algo que son buenos comienzos los retos en sí eran imparables evidentemente en el ámbito de la conservación de la naturaleza con la perspectiva de la conservación de los espacios y sus especies en el contexto del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad estamos estamos en eso todavía pues bueno que se puede hacer ahora como cosas urgentes que veo en nuestros grupos de defensa de la progresión pues el corredor de pinchapos es un elemento que se quede hacer la laguna de la herrera protección de la laguna de la herrera de la antequera que es fundamental la laguna de la alberca de la ronda que también la laguna de los crados de Málaga protección efectivamente como espacio protegido la Sierra de Mijas también como parque natural hay una hermana de estos la Sierra de Bermeja incorporada al parque de la ciudad de Sierra de Mieres la de San Bernardar del río Vélez también fundamental hay un grupo que ha presentado esa propuesta de renaturalizar el río de Medina sobre el río también es importante hay una propuesta importante que en la situación de la acción de la misma terrativa y botánica de la concepción pues están en todo este asunto no quiero olvidar lo que está haciendo la ola del mar la ola del mar es clave dentro de lo que es los recursos marinos de Málaga y la oficina de UICN de Mediterráneo de Málaga mucha gente no la conoce pero es que eso haber obtenido esa oficina en Málaga como clave para todo el Mediterráneo pues que también se consiguió nosotros apoyamos mucho este a través de UICN central porque Silvema perteneció a UICN también como miembro lo que pasa es que fue un tiempo que se desmontó lo que era Silvema de Málaga en el ciclo del año 2000 pero durante todo 80 y 90 estuvimos en UICN y la verdad es que merecía la pena escuchar a gente de otros países que nos orientase pero además que tenemos también ahora como efectos muy importantes pues en el territorio pues lo que supone lo que puede suponer el avasallamiento la problemática de los parques eólicos de las plantas fotovoltaicas sobre el territorio en zona de aves esteparias pues la verdad es que eso puede suponer un cambio porque es cambiar el modo de vida de un territorio entonces no es que estemos en contra de las plantas fotovoltaicas ni teóricas pero no así ni de esta ni en ese lugar o sea no vamos a entrar en la contradicción de que los grupos de defensa naturaleza están en contra de las energías renovables y mucho menos pero todo es posible porque a veces te encuentras plantada un parque eólico en un lugar que es de paso migratorio como está ocurriendo en Casares que están cayendo cantidad de animales los hemos recogido porque la migración pues le guían esto es una pequeña síntesis de lo que ahora mismo está aquí parques eólicos parques octovoltaicos o sea y que se están cruzando con espacios protegidos es decir si los espacios protegidos exigen una conectividad esa conectividad la rompemos también con estos elementos interpuestos nunca evito hacer alguna referencia al roto que para mí es un filósofo extraordinario paraje natural disculpen a su bonita ahora de cimiento cuando las personas y las entidades se comprometen en su tiempo con opinión y esfuerzo en la defensa naturaleza a la asociación de la línea de ciencias de la asociación de ciencias y del medioambiente y del territorio y a ustedes su atención muchas gracias realmente impresionante disculpe no, no, está muy bien si alguien quiere intervenir brevemente para decirle algo hasta el fin o comentar algo yo quiero darle las gracias de corazón el nombre de la academia y realmente ha sido impresionante se ha grabado no lo están grabando lo pondremos en el canal youtube de la academia pero yo quería hacer un pequeño atraco nosotros publicamos cada año el boletín con las actividades más importantes de la academia si tiene tiempo pues nos alcanzaría que con la extensión que quiera escribir el artículo porque realmente es impresionante en memoria ecológica y memoria de la naturaleza para la generación que vengan detrás con la y quiero regalarle uno de los últimos números del boletín como nos tenemos que adaptar a los tiempos pues tenemos ahora en marcha aquí tenemos el editor del blog una publicación más divulgativa pero también sobre temas de la ciencia para que conozcan ha hecho alusión a Torcar me hubiera gustado darle una publicación de Modesto Laza sobre la vegetación de Málaga pero se nos ha votado pero la academia antes Sociedad Malagueña de Ciencia ha sido sensible con estos temas le doy como dos ejemplos una publicación en 1912 sobre el Torcar de Antequero y luego una más reciente de Alfredo Censi nuestro presidente de la Núñez Blanca Díaz Carreta me ha emocionado particularmente ver la diapositiva en la que estaba Don Modesto Laza que fue presidente nuestro estaba José Ángel Carrera que sin él no existiría hoy la academia malagueña de Ciencias él fue presidente también presidente no y Miguel Álvarez Carlete que aparte de la reforestación y todo ha escrito fue un secretario general impresionante que ha recuperado toda la documentación y ha escrito la única historia que hasta el momento tenemos en nuestra institución pues nada que en Málaga y los malagueños y toda la progresa donde vemos mucho los riesgos aquí y a todas las personas muy prometidas seguir trabajando en función y creando escuelas y nada muchísimas gracias y a todos los demás 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 Gracias.